Vamos que pasa muchísima gente por este corredor, al interior tenemos los pabellones, también hay un mercado, un gran mercado del emprendedor que recomeremos más adelante. Me encontré en este evento Alejandro Hernández de la Academia Nacional de Emprendedores, tienen un proyectazo padrísimo que me gustaría que nos compartieran en esta emisión. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad de difundir nuestro mensaje en la Academia Nacional de Emprendedores. Oye, hablamos de la Academia Nacional de Emprendedores. Me comentabas que se trata de diplomados, nos enseñan ahí cómo aprender, emprender. Cuéntalos. Sí, el emprendedor puede ser cualquier persona, una persona de 7 años que no quiere trabajar para nadie. No son los chavos. Exacto. Hay que aclararlo. Y luego puede ser alguien que está jubilado y tiene 64 años y tiene muchas ideas y creativas, ¿no? Y necesitan esos dos extremos formarlos en marketing, economía y finanzas, publicidad, mercadotecnia. Diferentes ramas que se unen para dar al emprendedor integralmente. Alguien que se forma en una carrera, por ejemplo, pues no conoce de publicidad si es licenciado en Derecho. Sin embargo, quiere poner una empresa. Entonces, nosotros formamos esa idea. Alex, un tema buenísimo y que lo he visto en varias conferencias y paneles, el fracaso. Ok. Nosotros tenemos una clase... ¿Qué sacamos del fracaso? Nos da miedo al principio, ¿no? Por supuesto. Para nosotros sería el fracaso no intentar ser emprendedor. Ok. Tenemos una clase de fracaso, de hecho. Cuatro horas de temas de fracasos. ¿Por qué? Hasta la gente más brillante ha tenido fracasos. Nicola Tesla es uno de esos. Y se aprende. Y se aprende. Tenemos que... Ahora... Y no solamente se aprende, sino de los fracasos se hace un negocio. Eso es lo más importante. O sea, de los fracasos podemos hacer un negocio. De hecho, hay gente que tiene un evento que se llama así, fracasos, y hace todo un networking, junta gente, cuentan sus fracasos y hacemos una estadística. ¿Gente con fracasos? Por supuesto. Por supuesto. Y han hecho un negocio de eso. ¿Por qué? Porque ven el patrón del fracaso. Ven qué se puede y qué no se puede hacer. Exacto. Qué funcione y qué no. Y luego te das cuenta de que, ah, ok, yo fracasé por eso. Y te identificas con la otra persona del fracaso. Y han hecho un negocio de eso. Wow. ¿Diferencias de emprendedor y empresario? Ok. Un empresario es alguien que tiene una empresa constituida, pero si no sabe su margen de ganancia y que su empresa es escalable, o sea, tiene economía de escala, vuelve a ser emprendedor. Ok. Es decir, empírico, tiene una formación empírica y por lo tanto no es empresario. Muchos nos creemos empresarios. Habría que ver si lo eres, ¿no? Habría que hacer un diagnóstico de si tomas esas decisiones. ¿Qué define? ¿Ganacias? No. ¿No? No, las ganancias no son... Las ganancias las puede tener alguien empírico. Ok. ¿No? Lo que define a un empresario es cuando eres disruptivo, tienes economía de escala y tienes un branding en tu marca. O sea, ¿qué ofrece tu marca a la comunidad, a la sociedad? Cuando eres eso, entonces eres un empresario. Pero cuando solo ves ganancias, eres un emprendedor y no tienes una formalidad. Por lo tanto, no eres un empresario. Oye, más adelante vamos a estar platicando con algunas dependencias y también gobiernos estatales que vi en el pabellón que están buscando proyectos, proveedores nuevos y creo que aquí tienen gran oportunidad los jóvenes que traen proyectos para impulsionar en esas necesidades. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos un contacto con Esteban Carrera que está diseñando el clúster espacial. Oh, wow. También la CEDEN está acá con buenos proyectos. Exactamente. Pareciera que México no va a entrar en proyectos del espacio, sin embargo, es falso. Lo puedo asegurar. Ahorita tenemos el 1% del mercado y necesitamos abogados. Por ejemplo, mañana quiero lanzar un cohete, legalmente en un municipio no me dejan hacerlo. Se los anticipo quién va a crear esas leyes. Las necesitamos. Estos son los proyectos en los que está México involucrado porque necesariamente estamos en una economía globalizada donde tenemos que entrar sí o sí. La apertura comercial en este país es muy importante. Tenemos el TLC, tenemos esta sala de emprendedores. Es una estrategia nacional. Hay necesidades en varios sectores. Es bueno que comentes esto. ¿Qué tipo de proyectos consideras que ya están un poco saturados en este momento? Sí, la economía tiene tres sectores, agrícola, industrial, servicios. Los servicios están saturados. Todo el mundo quiere poner un restaurante, una cafetería. Ahora sí se puede, pero ¿qué ofreces? Vuelvo a lo mismo. Eres disruptivo en el mundo de las cafeterías. Ofreces un servicio. Tu marca tiene un branding. Todas las empresas que están pensando en hacer dinero son empresas pobres. Entonces, de una vez se los anticipo. ¿Están pensando en hacer dinero? No es la manera. Tenemos que hacer servicios. El mundo está cambiando. Hoy las redes sociales nos juzgan. Entonces, si tu marca no tiene nada que ofrecer, seguramente solamente vas a hacer dinero y vas a hacer pobres. Importancia para ustedes de este evento. Sabemos que es uno de los más grandes en América Latina sobre emprendimiento. Nosotros lo que queremos y nos da mucho orgullo pertenecer a eso, somos emprendedores. Fundamos esta Academia Nacional de Emprendedores que está en Ecatepec, no está en un lugar común. Es decir, ¿por qué ahí? ¿Por qué hay un bono demográfico? ¿Por qué estos chicos nos necesitan? Y cada que nosotros ayudamos a los emprendedores, nos vamos a dormir tranquilamente. Estamos siendo disruptivos, ofrecemos un servicio y nuestra marca tiene que tener ese branding de ayudar a los emprendedores de diferentes edades, clase social y educación. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de difundir. Un gusto conocerte y nos estamos viendo esta semana. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, hacemos una pausa.